Hola a todos, soy Caterin Medina, directora de pregrados de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Bien, es muy grato para nosotros compartirles a toda la comunidad académica de la Facultad de Economía y de la Universidad del Rosario que a partir de agosto del 2019 iniciamos el tercer proceso de reacreditación del programa de Economía. Nuestro programa de Economía inició todo este proceso de acreditación de alta calidad en el año 2006, año en el que obtuvimos una acreditación por 7 años, luego hicimos nuestra primera renovación en el año 2013 que nos llevó a una acreditación de 8 años del programa de Economía. Esta acreditación vence en el año 2022 y es por esto que en el 2019 iniciamos nuestro tercer proceso de acreditación. Esta tercera acreditación es la oportunidad que tiene el programa de Economía de dar a conocer todos los cambios sustanciales que ha tenido durante estos 8 años. Básicamente, queremos proyectar todo lo que se ha hecho en nuestra reforma curricular del año 2016, las reflexiones alrededor de los temas de internacionalización del grupo de investigación, internacionalización curricular y las experiencias estudiantiles novedosas que hemos incorporado en el proceso de formación de nuestros estudiantes. También el acercamiento que hemos tenido con nuestros regresados, la proyección de la facultad hacia el sector público y hacia el sector privado y también toda la renovación de un grupo de profesores que ha venido dándose en estos últimos años. Queremos invitar a toda la comunidad académica, estudiantes, profesores, egresados, funcionarios, personas que nos apoyan desde el sector público y privado a participar activamente de esta acreditación. Durante el año 2020 tendremos muchos ejercicios de diálogo, de interacción, de conversación en los que queremos con ustedes construir nuestro proceso de autoevaluación. Los invitamos a todos a participar activamente y a consultar este espacio que hemos creado para ustedes para que estén al tanto de todos los avances del proceso de acreditación. Juntos, construyendo.